Bueno, tuvimos mi esposo y yo que tomar varias rutas para llegar hasta aquí. Tenemos que atravesar la travesía caminando y al otro lado, bueno, agarrar otro bus para llegar a nuestro destino. Bueno, lo que pienso de esto es que otra cosa más, no es la primera vez que esto pasa aquí en Vargas. Ya los varguenses estamos como que sabiendo controlar la situación y bueno, lo único que se quiere es que haya solución rápida. Es lo que esperamos todos los venezolanos ya que por lo menos vemos personas de aquellos lados que trabajamos en Caracas y tenemos que madrugar. Eso es un punto bastante importante, entonces hay que ingeniarse la puesta. La misma, tuve que, en la misma vía porque es una sola vía, entonces tuve que atravesar caminando de madrugada y después allá del otro lado, en el lado de Maiketía, agarrar un autobús para subir a Caracas. Bueno, sí y bueno, es algo que no se puede predecir, pues, ¿me entiendes? Fue una tragedia y algo que pudo haber pasado aquí en cualquier parte del mundo, pero, o sea, se pudieron haber tomado medidas. Eso es lo que no me parece. Están cobrando hasta la mitad del Estado el mismo costo del pasaje. Deberían de reducirlo porque las personas vemos que tenemos que agarrar dos y tres autobuses para poder llegar a nuestras casas. Esto es resultado de la desidia en la que nos encontramos, no solamente en el Estado Vargas, en toda Venezuela. Este, ya esto, esto era como muerte, crónica de una muerte anunciada. Ya el año pasado, a mediados de año, algo, agosto, septiembre, por ahí, ya todos los especialistas en construcción que habían hecho supervisiones al puente, muchos hasta particulares, ya habían diagnosticado que esto podía suceder. Este, hasta hace como 20 días, en todas las redes sociales, salía que el puente de Guanapé estaba pidiendo auxilio. Yo que necesitaba que le hiciera un mantenimiento. Entonces, para que ahora sí ven todas las vías para arreglar el puente. Ahora sí hay proyectos, ahora sí hay ideas, ahora hay todas las soluciones posibles. Ayer el Estado Vargas se encontró en un accidente en la Huaycamacuto, no sé si tienes información de eso. Claro, por supuesto. Ajá, este, dos niñas que sufrieron un accidente, unas grúas se las llevó por el medio, una de las niñas murió. Hasta esta hora no tengo información si la otra niña aún vive o está muerta. Estoy cansado de estos gobernantes incapaces, estos gobernantes que no sirven, que los que no tienen es sufriendo los ciudadanos. Ya yo no me quiero llamar pueblo, yo me quiero llamar ciudadana, porque una ciudadana tiene derechos y los hace defender, defiende sus derechos y los hace valer. Entonces, ya basta, vale. Ya basta que estemos echando de la culpa a uno, la culpa a otro. En todo el día he escuchado de que esto es un complot, de que es un saboteo. El saboteo tiene aquí en Venezuela ya 17 años mandando. Este saboteo, ese es el saboteo que hay en Venezuela. 17 años de anarquía, de desidia, de incapaces, porque cualquiera solamente por compartir un ideal ya le colocan el cargo que le dé la gana. Miren, tenemos que regresar a la meritocracia, a que la gente capaz, estudiada y que tenga actitud, sea la que ocupe los puestos. Bueno, ha sido un poco difícil, de verdad que sí. Claro, las autoridades han podido o han tratado de hacer todo lo más humanamente posible, pero sí, se ha hecho bastante difícil. Nos han prestado ayuda desde esta mañana que se reabrió el paso aproximadamente casi a las 6 de la mañana. Pero obviamente, viendo todo esto, nos tuvimos que retirar temprano de nuestros trabajos para poder llegar a tiempo a casa. Oye, yo creo que viniendo de Catia la Mar, aproximadamente entre una hora, hora y cuarto, porque esto hizo que se trastornara completamente el lado este y el lado oeste de la ciudad. Por supuesto, cuando la tragedia, todas aquellas personas que vimos la tragedia, sabemos que fue, nos acordamos de eso, ¿verdad, amiga? La verdad que esta mañana fue para mí recordar el momento cuando la tragedia, de verdad, fue deprimente. Venía con mi hijo y salir temprano de la casa para poder llegar, de verdad que fue una odisea, momento difícil, de verdad, que no se lo deseo a nadie. Que prontamente esto, o desde hoy a mañana, pues en la mañana ya esto esté solucionado, de verdad que necesitamos, y el país necesita, el Estado necesita de que esta trocha se monte de una vez, de verdad que sí. Bueno, venimos a hacer compritas, saltando de un sitio a otro, a ver, de verdad que sí. Bueno, he pensado eso, el Seguro Social, la gente que se traslada hacia los hospitales o clínicas que están en la zona de Camurichico, el CDI, gente que está hospitalizada, traslados, ¿cómo hacen los traslados? Bueno, por eso es que le digo, deben hacer pronto, desde hoy mismo, la instalación de ese puente de guerra, desde hoy mismo, porque hay que pensar en esto que es la parte de salud. Bueno, de verdad, pienso yo que pudo haber sido falta de mantenimiento, realmente, y que... ...que llegó muchos embates cuando la tragedia, ¿verdad? Entonces sí, pienso que haya sido eso. Cruzando normal, mi amor, tranquilo, el autobús no deja ahí en La Guaira y seguimos, no, normal, así en Bolívar. A la calle de Vargas, igualito, porque igualito lo viví lo mismo, caminé bastante, ha sido más rápida, muy rápida. O sea, igualito, me he traído de Catalamara, o sea, a la clínica, a la clínica igualito, una hora. Una hora, bueno, me dijeron, papá, vivo del lado de allá, tengo que caminar, bajar esto, que es peligroso, o uno puede salir rodando, y más nada, pues voy a trabajar. Aquel lado está bien, no esperé nada esta mañana para montarme en el... me llevo a mi trabajo. Para que estoy caminando de allá para acá, y están es... horrible, ineligencia total. Pero no puede estar pasando, ni debería estar pasando aquí. Ellos están portando bien, es su deber, proteger supuestamente a uno, a ciudadanos. ¿Pueden venir? Uh, 100%, 100%, el 100%, falta de mantenimiento, de escuchar. Mira, que no esperen que pase una desgracia para poder actuar, que se pierdan más vida, para poder hacer lo que ellos saben que tienen que hacer. Bueno, caminando, papá, caminando de aquí para allá y allá para acá. ¿No puede explicar? No, no, está muy bien, muy rápido, bastante bien. Le han echado pichón. Ah, estoy agarrando dos autobuses. Uno para dirigirme para mi trabajo, uno más, y otro que tengo que agarrar para... Para llegar a mi casa. Más o menos, antes lo hacía más rápido, pero ahorita más o menos comentarlo como una hora y piquito. De todo modo, ha sido un poquito rápido, a pesar de todo. Eso está difícil, ahorita, por ahora está difícil. Porque mira, no hay... La trocha apenas la están empezando. Y no es nada. La traía fue peor. ¿A las autoridades? Bueno, que se aboquen a las necesidades ahora del pueblo, porque ahorita, si por lo menos no... Si esto no es rápido, el pueblo va a pasar hambre, porque la situación está bastante crítica. Vale, mira, yo tengo hoy todo el día trabajando con esta gente, esto está haciendo esfuerzo para que todo salga a la perfección, gracias a este gobierno que, bueno, nos está apoyando todo en el Instituto de la Caldía, la Gobernación, pero todo está hecho, está chévere, gracias a Dios. Ahorita para estos desastres es muy difícil provenirse, porque acuérdense que son, como te digo, son puentes que van gastando desgastes, el mantenimiento y las cosas, pero siempre hay fallas. Esta lluvia no va a decir nada de eso. Claro que sí, yo los he visto. El gobernador se ha dedicado completamente en Vargas. ¿Sí? Mira, de tiempo no te voy a decir, porque yo te voy a ser sincero, y como todos venezolanos, las cosas están jodidas y, en verdad, nuestro gobernador le ha puesto corazón a Vargas y, no sé, puede ser unos meses, como puede ser un tiempito o menos, todo depende de cómo se desenvuelva la gente aquí en Vargas. Lo que hay que pedirle a toda la gente aquí en Vargas, que tengamos paciencia, porque se han visto cosas que se han hecho. Entonces, un poquito más o un poquito menos, pero esto va a salir adelante y vamos a tener un mejor puente. Haciendo su trabajo, gracias al gobernador, que ha agilizado un pelo rápido la cuestión. Listo, hacer un transborde de acá del otro lado, cruzar el puente con ayuda de los bomberos y la gente de Defensa Civil, y luego dirigirme a mi empleo. Menos de cinco minutos, rápido. Gracias.